Muy buenos días Paco, me da mucho gusto saludarte a ti a todos los que nos están viendo a las 5 con 56 minutos en esta mañana, donde les quiero comentar que las lluvias siguen siendo la nota. ¿Pero por qué? Porque ahorita tenemos celdas de baja presión, tenemos sistemas que están en aguas del Pacífico que ya evolucionan a ser una depresión tropical en el transcurso prácticamente del día de hoy. ¿Por qué? Porque ya tiene un potencial y un desplazamiento hacia el oeste, entonces favorecido con lluvia intensa y torrencial prácticamente desde el centro occidente. Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y hasta Chiapas. Las tormentas son intensas y esta y más información al ratito Paco, mientras tanto México si puedes quédate en casa. Gracias a mi Marla Nishtal, ¿cómo estás? Así es, muy buenos días en este ombliguito de semana, fíjense que ya como estamos a mitad de semana, las lluvias ahora sí se vinieron con todo, ¿por qué? Por muchos sistemas. Le quiero explicar, tenemos un sistema frontal fuera de temporada en la frontera norte y noreste mexicano, tenemos celdas de baja presión que van a evolucionar a ser una depresión tropical, donde frente a las costas de Guerrero y de Michoacán claramente la actividad de lluvias corre como intensas prácticamente desde el centro occidente y hasta Chiapas. Toda esta línea del Pacífico Sur se va a mantener inestable lo que resta de la semana y hasta el fin de semana. Y celdas de tormenta con bajas presiones en la parte noreste, oriente, centro, Valle de México, centro occidente, cubren prácticamente todo territorio nacional con lluvias, pero además seguimos con altas presiones en la región noroeste, Baja California, Baja California Sur, Sonora y el estado de Yahuahua, incluyendo partes de Sinaloa, que yo sé que ya no aguantan el calor, pero el contraste está así. Noroeste despejado y caluroso, norte, noreste, oriente, centro, centro occidente, Valle de México, zonas del sur, suroeste y la península Yucatán continúan nublados con lluvia y vientos de 40 a 60 kilómetros por hora. Ahora vamos a ver las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. Vámonos contigo del otro lado del estudio y más información. Gracias. Muchísimas gracias, Joe, me da mucho gusto saludarte. Son las 6 con 41 minutos. A toda la gente que nos está viendo, muy buenos días. La información del día de hoy es lluvias, persisten y hasta cuándo y por qué. Le quiero comentar, bueno, ondas tropicales, la número 7, la número 8, siguen ingresando. Era un puente de ondas que van a continuar prácticamente estos tres meses de verano. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre y hasta noviembre, que finalizamos oficialmente ya la temporada en ambos, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico. Entonces llegan estas ondas tropicales y favorecen lluvia en todo el sureste, caminan hacia el oeste. Hay celdas de tormenta sobre el noreste mexicano y la parte oriente. Estas celdas de tormenta continuarían prácticamente las próximas 72 horas. Tenemos un sistema frontal fuera de temporada en la parte norte y noreste mexicano, donde en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, favorecido con lluvias, además tendremos vientos de 60 kilómetros por hora. Y esto que es lo más importante ahorita, reconocer, estamos hablando que en aguas del Pacífico tenemos una baja presión, la cual va a evolucionar a ser una depresión tropical. Esto está absorbiendo la onda tropical número 7. Entonces es un sistema que va a hacerse todavía más grande. Y por todo esto que le platico, las lluvias van prácticamente del centro occidente hasta Chiapas, de forma intensa, las próximas 72 horas. Cuidado. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Ok. Capitalinos queridos del alma, del corazón. Buenos días, 13 grados centígrados, la mínima, y hoy alcanzamos máximas de 21. Se ha mantenido un clima templado, no caluroso, ni siquiera cálido. Las condiciones de lluvia están presentes a partir de la tarde, noche, y así nos vamos de miércoles, jueves y viernes. Y le comento, todavía el fin de semana continuaremos con actividad de lluvia aquí en la capital. Ahora en Guadalajara, Jalisco, los tapatíos alcanzan 29 grados centígrados. A inicios de semana, bueno, prácticamente el fin de semana, entre el sábado y domingo, estuvimos hablando de 35, 36 grados centígrados por allá. Un calor bruto. Pero mira ahorita, 29 grados con pronóstico de lluvia para miércoles, para jueves y para viernes baja a 26 la máxima y las mínimas se quedan en 16. Y Monterrey, Nuevo León, alcanza temperaturas máximas de 31 grados con mínimas de 21, claramente con pronóstico de lluvia para el día de hoy. Y además con vientos, vientos de 40 a 60 kilómetros por hora. Para jueves se mantendrá ligeramente bajo el potencial de lluvia, vuelve a aumentar para el fin de semana, viernes con unas máximas de 30 grados. Mi querido Paco, hasta aquí el reporte. Vámonos contigo del otro lado del estudio. Más información. Muchas gracias, Kike. Me da mucho gusto saludar a toda la gente que nos está viendo esta mañana tan bonita de miércoles. Son las 7 con 37 minutos. Yo espero ya se haya preparado su cafecito, chocolatito, el tecito, todo lo que usted guste para iniciar el día. Pero además es un día de lluvias. ¿Dónde va a llover, Sammy? ¿Por qué y hasta cuándo? Ahí les va. Onda tropical número 7 y 8 caminan hacia el oeste. Todas las ondas tropicales van a estar ingresando del Caribe hacia zonas del sureste y posteriormente en su desplazamiento se pueden organizar con sistemas, por ejemplo, lo que pasó ahorita, que estaba una zona de baja presión con potencial para hacer una depresión tropical. Y entonces llega la onda tropical 7 y dijeron, bueno, pues aquí nos hacemos amigas. Y entonces las lluvias ya están prácticamente intensificándose más desde el centro occidente y hasta la zona costera de Chiapas. Se mantiene un alto rango de lluvias prácticamente hoy las próximas 72 horas. Lo mismo en la parte noreste, claramente Valle de México, oriente del país, gracias a celdas de tormenta y al paso de un frente frío fuera de temporada, que lo único que favorece es justamente esto, que se incremente la actividad de precipitaciones. Y prácticamente todo territorio nacional con lluvias, excepto el noroeste del país. Baja California, Baja California Sur, Sonora, el estado de Chihuahua, Sinaloa y partes del norte occidente de Durango. El resto nublado y contemporáneo lluvioso. Vamos a ver ahora los termómetros en el noroeste, norte y noreste del país. Buenos días, 7 y la número 8, pues hay un poquito más de sol. Bueno, ahora vámonos a un resumen de estados.